1, 2, 3, 4 Cumbia Lolana, la cosa ganó Cumbia Lolana, la cosa ganó El grito me sumó Y dándome un trago El grito me sumó Y dándome un trago Vean al gol Suena la cumbia Y toda la cumbia sonidera Y toda la cumbia sonidera Baila mi cumbia Mi cumbia Lolana Ahí baila mi cumbia Mi cumbia Lolana El grito me sumó Tirándome un trago El grito me sumó Me quito a la raya Oye, güey, güey Vaya, güey Y para la familia Rodríguez Güey, güey La cosa ganó La cosa ganó Me sumó En la loma Tirándose un trago Me sumó En la loma Tirándose un trago Cumbia Lolana La cosa ganó Ay, mi cumbia Lolana La cosa ganó Me sumó En la loma Tirándose un trago Me sumó En la loma Tirándose un trago Y le presentamos Ahí en el trombón Tienes el guandani Y la familia Martínez Y seguimos, 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 seguimos Seguimos bailando Seguimos gozando Ahí en casita Para toda la familia Para todos los amigos Que nos están viendo Vamos a bailar muchachos Suena con la sabrosa Esta tarde presente De la mano del maestro Pedrito Rosales La sabrosa corte Totalmente vivo Suena la cumbia ¡Abro! De la cumbia ¡A mi neguita no te pongas drama Porque yo me voy a la cumbia ¡A mi neguita! A mi neguita no te pongas drama ¡A mi neguita no te pongas drama! ¡A mi neguita no te pongas drama! Porque yo me voy a la cumbia A mi neguita no te pongas drama, porque yo me voy a la cumbiampa Tú sabes que vale me arrebata, tú sabes que vale me entusiasma No te pongas brava mi negrita, porque yo me voy a la cumbiampa Tú sabes que vale me arrebata, tú sabes que vale me entusiasma No te pongas brava mi neguita, porque yo me voy a la cumbiampa Tú sabes que baile me alevada, tú sabes que baile me entusiasima Vaya, para mi amigo Armando Cárdenas Muchísimas gracias, hoy es cumbia con la sabrosa Y para mi niño querido Sabroso, sabroso, bravo